¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de Paris. Mata esa tunga, tiene ese party. Tuina tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Vente a mí lo que sea. I like your boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jacolene Ari. Every way me got me, never left for a tolly. You say that me stoke me at the ram dancemana. Ram it in a dancehallina in a nationa. You never know, say that me stoke me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want cardboard box. You say that me Yankee, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, you know, say that me stoke me at the ram. I like your boom boom girl. Take the madness, say that me stoke me at the bra girl down the land. I love your boom boom girl. All I want to say is that they don't really care about us. I like your boom 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 boom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!